El Instituto Tecnológico La Castellana, ITEC, el lunes 26 de junio de 2023, en el Salón de la Democracia, realizó la sesión solemne por motivo de celebrar los 29 años de vida institucional. Telmo Nicanor Rodríguez, rector de la institución, reiteró el compromiso de formar personas capaces de participar y apoyar a la sociedad. Nosotros como institución educativa y formativa nos hemos alineado junto a aquellos que, con profundo optimismo y fe en la capacidad reflexiva del ser humano, creemos que se puede resolver todo lo crítico que se vive y que vive de la actualidad. Creemos que son tiempos en los que se siente orgánica y espiritualmente el imperativo de dar firmeza y seguridad a la vida. En todas sus manifestaciones, las cuales están siendo muy atentadas, una mejor vida es lo que queremos, más cabal y más humana, como todos anhelamos en estos momentos. Debemos formar grupos humanos en donde sus elementos participen en forma efectiva y puedan dar su aporte para la realización y conquista de un ser digno en valores, un ser libre de opresiones, en donde no sean los fantasmas de la enfermedad, la desnutrición, la pobreza, la inseguridad, que nos conduzcan, Dios no quiera, a un encarnizado combate de la humanidad. De la misma forma, Vicente Ana Luisa, vicerector administrativo del instituto, durante su intervención mencionó la oferta académica con la que cuentan y destacó la aceptación obtenida por parte de la ciudadanía, misma que puede beneficiarse de los diferentes tipos de becas que brinda la institución. Nuestra oferta académica actualmente se encuentra enfocada en dos segmentos. El primer segmento orientada a carreras tecnológicas, que son la carrera de estética integral, comercio exterior, desarrollo de software, gestión de riesgos, gestión del talento humano y negocios agropecuarios. Y también carreras técnicas, como lo son la carrera de mecánica automotriz y de guía nacional en turismo. Nuestra institución tiene un carácter social y sin fines de lucro, motivo por el cual en el año 2022 incrementamos el sistema de becas con el fin de establecer la política de que no va a ser una limitante los recursos económicos para que las personas puedan estudiar. Se creó y se ha implementado un sistema de becas que oxida desde el 10% hasta el 100% inclusive a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que la educación superior no puede dejarlas a un lado, más aún nosotros en cumplimiento de nuestro objetivo social. Durante la ceremonia se realizó diferentes reconocimientos, entre ellos a los docentes destacados en la formación de sus estudiantes. Nuestro querido ITEC tiene 29 años de funcionamiento y con ello hemos logrado formar un sinnúmero de profesionales siendo testigos de la generación de fuentes de trabajo, tanto en nuestra ciudad como en nuestra provincia, lo que nos ha posicionado en uno de los mejores institutos superiores tecnológicos. El trabajo del docente no es un camino sencillo, ya que nuestro objetivo es el de mejorar cada día, lo que implica una tarea ardua y sin descanso, que se expresen las razones de lo que somos, de las personas que hemos llegado a tener en nuestros fines y de la experiencia mostrada por nuestros estudiantes en el campo laboral. Creo que es importante establecer y conocer nuestra guía. Uno sabe hacia dónde se dirige, si no reconoce exactamente en dónde se encuentra y qué es lo que tiene, ya que de esa manera se puede hacer un examen de la realidad que se ha adoptado, el conocimiento que ha alcanzado y de la misma manera, con humildad, reconocer qué es lo que nos hace falta. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.